En los siguientes 100 días me convertiré en un Spider-Man pero de diamantes en Minecraft Hardcore. Mi objetivo será conseguir todos los trajes elementales de Spider-Man. Y también deberé detener a los villanos de esta historia que quieren afectar a mis amigos del multiverso. ¡Podré lograrlo! Míralo hasta el final porque lo descubriremos. Y para más películas como estas, la meta son 80.000 likes. Y por favor, por favor, suscríbete campeón para ayudarme a llegar a los 2 millones de suscriptores. ¡Ya estamos muy cerca de la meta! ¡Así que suscríbete! En el día 1 aparecí como Spider-Man normal. Solamente tenía un disparador y mi vida normal. Y estaba en la nave de S.H.I.E.L.D. De repente en la habitación apareció Iron Man. Niño, ¿qué haces? Debes venir ahora. La colisión de Kingpin abrió portales multiversales en nuestra dimensión. Podrían llegar nuevos enemigos. ¡Oh rayos! ¡Eso es muy malo! Ahora me prepararé, señor. Date prisa, niño. No sabemos a qué amenazas nos enfrentaremos. Debemos estar preparados. Iron Man salió de la habitación. Cuando ya estaba preparado, decidí salir. ¡Pero de repente se abrió un portal arriba mío! ¿Pero qué? ¿Un portal multiversal? De este portal bajó una araña extraña con una gema de diamante en su cuerpo. Se posicionó en mi hombro y me picó. ¡Auch! ¡Wow! Ahora me siento extraño. ¿Qué me está pasando? De repente, mi traje cambió a materiales de diamantes. Parece que esa araña se fusionó conmigo. Tenía más corazones y mejores disparadores. Y ahora tengo una gema de diamante. ¿Pero qué es esto? Ah, no importa. El señor Stark necesita mi ayuda. Y esa pequeña araña de diamantes se bajó de mi hombro y se fue lentamente. Lo siento, amiguita, pero luego vendré a capturarte. ¡Debo ayudar a los vengadores! Con mi nuevo disparador de diamante, fui con los demás héroes. ¡Wow! Estos son todos los héroes, Tony. Me vendría bien un Hulk, pero con el niño creo que será suficiente. ¡Ey, ey, ey, chicos! Ya estoy aquí. Aún no controlo bien mis poderes. Me agrada el nuevo color de tu traje, Spider-Man. Me gustaba más el rojo, sinceramente. Ahora, concéntrate. En este lugar recibimos la señal del portal. Vale, estaré atento. De repente, enfrente nuestro, se abrió un portal. ¿Pero qué es esto? Y de ahí salió el duende verde mutante. ¡Una nueva ciudad que destruir! ¡Prepárense, héroes! ¡El olor de un mundo nuevo sin destruir! ¡Prepárate, rañita! Y Carnage salió de este lugar con un super salto. ¡Rayos! ¡Estos villanos ya los habíamos derrotado! Y del portal salió un nuevo villano de color morado. ¡Témanle! ¡Huyan de él! Al final el destino siempre llega. Y ahora ya está aquí. O debo decir que ya llegué. ¿Y este loco quién es? No tengo ni idea, señor. Nunca lo habíamos enfrentado. Mi nombre es Thanos y el universo requiere unos ajustes. Voy a necesitar la gema de diamante que tienes en tu cuerpo, niño. ¿Qué? ¿De qué hablas, lunático? Será mejor que se vayan de esta dimensión si no quieren morir. No estoy para estos juegos. ¡Tu gema será mía! De repente, Thanos utilizó un rayo láser morado que derrotó a todos los héroes en una super explosión. ¿Qué sucedió? No tengo vida. ¿Acaso estás loco? Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes, niño. Y ahora tu gema será mía. Y Thanos, utilizando su guantelete mágico, me quitó los diamantes de mi traje. Y volví a ser un Spider-Man normal. La gema que me otorgó esa araña salió de mi cuerpo. ¡Oye! ¡Esa gema es mía! ¿Qué estás haciendo? Ahora el multiverso será mío. ¡Es tu fin, araña! Thanos sacó su hacha y me golpeó, sacándome volando de la nave. ¡No! En el día 2 me estrellé en este lugar. Todo mi traje estaba roto y tenía menos corazones. ¡Rayos! Esto es peor de lo que imaginé. Después de que derrotamos a Kimping, todo ha ido de peor a peor. ¡Ay! Y no puedo respirar con esta máscara. Por el momento, decidí sacarme la máscara para poder respirar mejor. ¡Ah! Mucho mejor. Ahora deberé buscar a los demás héroes. ¡Quédate hasta el final del video si quieres averiguar si derrotamos a Thanos! En este caso, decidí salir del cráter y fui a recolectar algo de madera. Crafté algunas herramientas y luego fui a una cueva. Me coloqué nuevamente la máscara para ocultar mi identidad de los enemigos. Junté toneladas de piedra para mejorar mis herramientas con roca. Y también me hice una espada para estar mejor equipado. También estuve juntando un poco de carbón con mi nuevo pico de piedra. Después de esto, decidí volver a la ciudad para buscar a mi novia Gwen y a la tía May. Y todo este lugar estaba completamente morado. Todo estaba destruido y el ambiente había cambiado por culpa del multiverso. ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! ¡Espero que Gwen y la tía May estén bien! Ingresé al edificio y vi que las chicas estaban aquí. ¡Chicas! ¡Qué alivio que estén bien! ¡Debemos irnos de aquí ahora! ¿Qué está sucediendo, Peter Saki? Peter Saki, estás muy herido. ¿Dónde has estado? Les explicaré todo en el camino. La ciudad ya no es segura. Los villanos se están destruyendo todo y derrotaron a los héroes. ¡Debemos salir de aquí ahora! Sin perder tiempo, junto a las chicas, salimos de la ciudad. ¡Esa araña me será de utilidad para el experimento! En el día 3, llegamos a un sitio despejado y libre de villanos. Este es el lugar perfecto para un hogar. ¡Chicas! ¡Quédense aquí! Iré a buscar materiales para nuestra nueva casa. En este caso, me balanceé para ir a buscar materiales. Lo primero que recolecté fueron diferentes tipos de maderas para la casa. Luego de esto, fui a una cueva y tomé toneladas de piedra para la base del hogar. Volví al lugar donde estaba Gwen y la tía May. Comencé a construir la casa en la que viviríamos. Primero hice las escaleras y continué con las habitaciones. Iba a ser dos habitaciones. Una para la tía May y otra para Gwen. Luego de construir todo, comencé a decorar la habitación para la tía May con colores amarillos. Ya que este era su color preferido. Y mientras decoro esta habitación, déjame en los comentarios cuál es tu color favorito. ¡Wow! Muchas gracias, hijo. El color amarillo es el mejor. No estés tan segura, tía. El mejor color es el rojo. No me contradigas o no te haré mi sopa especial. ¡Oh! Lo siento, tía. El mejor color es el amarillo, por supuesto. ¡Ahora quiero seguir comiendo su deliciosa sopa! Luego de esto, decoré la habitación de Gwen con colores rosados. Era su color favorito. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo, Peter Saki! Pero ahora dime, ¿qué es lo que está sucediendo allá afuera? No lo sé, Gwen. Todo está muy confuso. Parece que estamos siendo invadidos por villanos de otras dimensiones. Debo encontrar a los demás héroes. Puedo ayudarte si lo necesitas, Peter Saki. Sabes que soy una científica muy reconocida. No, Gwen. No quiero meterte en esto. Es muy peligroso. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Buscaré a los vengadores. Ellos nos ayudarán con este problema. En esta ocasión, decidí salir de casa para encontrar a los héroes. En los días 4 a 7, llegué a la ciudad. Y cada vez el multiverso estaba más extraño. A lo lejos, escuché unos gritos de ayuda. ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Alguien necesita la ayuda de un héroe! Rápidamente me balanceé hacia el lugar y vi a unos duendes amenazando a unos aldeanos. ¡Ja, ja, ja! Mientras el jefe duende hace sus experimentos, nosotros mataremos a los más débiles. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No nos hagan daño! ¡Solo somos unos aldeanos sin defenso, sin dinero! Es por eso que los mataremos, para sentirnos más fuertes. ¡Tonto, muere! ¡Eh! ¡No! ¡Maldito duende! ¡Oigan ustedes! ¡No permitiré que ataquen a los débiles! ¡Son unos cobardes duendes! ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién nos detendrá? ¿Tú? Eres un Spider-Man común y corriente. ¡Ja, ja, ja! Ya hemos enfrentado a miles de versiones tuyas. ¡Tú también morirás! ¡Eso jamás sucederá! Rápidamente comencé a luchar contra ellos. Pero eran muy fuertes. Además, con mi traje dañado, los golpes me hacían más daño que antes. Aún así, no me rendí y comencé a tomar la ventaja en el combate. ¡Los derrotaré a como dé lugar! ¡Eso no sucederá! ¡Duendes, vengan aquí! ¡De repente, llegaron muchísimos duendes de diferentes calles al lugar de batalla! ¡Pero qué es esto! ¡¿De dónde salieron tantos duendes?! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio creíste que estábamos solos? ¡Los duendes somos una familia de villanos! ¡Ja, ja, ja! Traté de defenderme de estos duendes, pero iba a ser imposible derrotarlos. Eran demasiados y me quitaban mucha vida. Estaba a punto de perder. ¡Oh, no! ¡Este no puede ser mi fin! ¡Temo proteger a Gwen y a la tía May! De repente, se escuchó un grito y Hulk entró al combate. ¡Hulk, aplasta! ¡Wow, es Hulk! ¡El vengador más fuerte de todos! ¡Hulk, defender a daña, amigo! ¡Por supuesto, amigo! ¡Derrotemos a estos duendes! ¡Y Hulk, con toda su fuerza, logró derrotar a todos los duendes! Y algunos de ellos lograron escapar. ¡Malditos! ¡Se arrepentirán de esto! ¡Nuestro jefe los destruirá! ¡Uf! ¡Gran trabajo, Hulk! Por supuesto, ya los había dejado debilitados. Fue un 50-50. ¿Qué te ha sucedido, niño? ¡Tu traje está destruido, araña! ¡Ay, sí! ¡Tú no estuviste en la nave de S.H.I.E.L.D.! ¡Un alienígena morado derrotó a Iron Man y a todos los demás héroes! ¡Es un villano que nunca hemos enfrentado! ¡Debemos reunir a los vengadores para derrotarlo! ¡Eso veo! ¡Pero ahora ven conmigo! ¡Iremos a mi laboratorio! ¡Arreglaré tu traje, niño! ¡Eso suena muy bien! ¡Vamos, Hulk! ¡Rápidamente salimos de esta ciudad! En los días 8 a 11, llegamos al laboratorio de Hulk que se encontraba en el bosque. Y él volvió a su estado normal de humano. Vale, Peter Saki. Para mejorar tu traje, necesito que encuentre los materiales de esta lista. Y Hulk, convertido en Bruce Banner, me dio un papel con una lista de materiales. Con eso podré mejorar tu traje. Encuéntralos rápido. No sabemos cuántos villanos pueden venir de esos portales. ¡Lo haré, Bruce! ¡No te preocupes! En este caso, mi primer material se encontraba en una cueva. Tenía que encontrar hierro. ¡Pero en la cueva que estaba, habían muchísimos materiales! ¿Pero qué? ¿Y cuál se supone que es el hierro? Mirando toda la zona, debajo mío se encontraba una mena de hierro. ¡Perfecto! ¡Esto me servirá! Junté rápidamente este hierro, pero necesitaba 28 bloques. Arriba mío también vi que habían menas de este material. Así que utilizando mis habilidades de araña, comencé a escalar las paredes. Y así, pude tomar fácilmente este material. ¡Ser Spider-Man es lo mejor! Escalando toda esta cueva, pude juntar todo el hierro que necesitaba Bruce Banner para mejorar mi traje. ¡Espero que con estos materiales pueda hacerme más fuerte! ¡Siguí viendo el video, campeón, para averiguar si derroto a Thanos! Y si llegaste hasta aquí, comenta diamantes arácnidos para dejarte un corazón. Luego de tener hierro, el siguiente material en la lista eran hilos de arañas. Explorando la cueva, me encontré con arañas de cuevas que me iban a servir para conseguir hilo. Así que saqué mi espada y las fui a matar. ¡Lo siento amigas, pero su hilo me servirá de mucho! ¡Esto es por una buena causa! Cuando estaba a punto de atacarlas, llegó una pequeña araña gritando. ¡Oye, oye! ¡Tú eres Spider-Man! ¡Eres el héroe que está con los vengadores, ¿no? Ah, hola amiguito. Sí, yo soy Spider-Man. ¡Oh, vaya! ¡Soy tu más grande fan! ¡Eres mi superhéroe favorito! ¡De grande quiero ser igual de fuerte como tú! ¡Oh, vaya! ¡No lo sabía! Pero me alegra tener fans. Escucha, estoy en un aprieto. Necesito de su ayuda. En esta ocasión, le expliqué la situación a esta araña llamada Spidey. Y que necesitaba de su hilo para mejorar mi traje. ¡Por supuesto, amigo! ¡Te ayudaremos! ¡Excelente! Todos entendieron la situación y decidieron ayudarme. Así que salimos del lugar y volvimos nuevamente con Hulk. Niño, ¿qué hacen estos insectos aquí? ¡Oye, no seas tan duro, Hulk! ¡Son mis fans! Nos ayudarán con su telaraña para el nuevo traje. En este caso, le di todo el hierro que junté a Hulk. Y luego, la araña pequeña juntó el hilo de las demás arañas y también se lo dio. ¡Tenga, señor Hulk! ¡Es un placer ayudar a nuestro ídolo! ¡Nosotros también somos sus fans! ¡Oh, vaya! ¡Eso no lo sabía! ¡Qué bueno! ¡Ahora me caen mejor! ¡Oigan! ¡Cree que solo eran mis fans! ¡Sí! ¡Somos tus fans! ¡Pero también somos fans de otros seres como Hulk! ¡Oh, rayos! ¡Me había sentido especial! Bien, Peter Saki. Ahora comenzaré con la construcción de tu traje. Esto llevará mucho tiempo. Pueden jugar de mientras. ¡No te preocupes! ¡Aquí esperaremos! Está bien, como quieran. Bruce Banner entró a su laboratorio y comenzó con la construcción de mi nuevo traje. Estuvo trabajando mucho tiempo. Día y noche hacía ruido en sus máquinas. En los días 12 a 16, nos cansamos de esperar y estuvimos jugando con las arañas. Hasta que finalmente, Bruce Banner terminó el traje. ¡Ay! Esto llevó más tiempo de lo esperado. Pero aquí está tu traje, Spider-Man. ¡Toma! Y Bruce Banner me dio el nuevo traje de hierro. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Inmediatamente me saqué mi traje que estaba todo destruido y me puse la nueva armadura de Spider-Man. ¡Y ahora era Spider-Man de hierro! ¡Tenía seis corazones extras! ¡Wow! ¡Con este traje me veo asombroso! ¡Y me siento súper fuerte! ¡Gracias, Bruce! ¡Wow! ¡Te ves súper fuerte, amigo! ¡Ahora podrás derrotar a ese alienígena morado! ¡Spidey tiene razón! Creo que podremos enfrentarlo, ¿no? ¡Aún no lo sé! Ese Thanos es muy fuerte. Creo que debería recuperar mi traje de diamantes. ¡De repente en el laboratorio hubo una explosión! ¡Y de ahí salió el duende verde del comienzo de la historia! ¡Oh no! ¡Es la bestia que estaba con Thanos! ¡Aquí estás, arañita! ¡Y tengo premio doble! ¡Un científico que me ayudará en mi experimento! ¡Tú y tus duendes se irán de mi mundo! ¡Ya he derrotado al duende verde de mi mundo! ¿Qué te hace pensar que será diferente contigo? ¡Y yo maté al Peter Parker de mi universo! ¿Qué te hace pensar que será diferente contigo? ¡Y tú, científico, también morirás! Déjame decirte que no soy un científico normal, orejudo. Y Bruce Banner se convirtió en Hulk. ¡Así que tú eres la bestia que acabó con mis duendes! ¡Los mataré a ambos! ¡El duende verde comenzó a atacarnos! ¡Rápidamente comenzamos a luchar contra él! Creí que Hulk iba a poder contra él solo. Pero este duende gigante era muy fuerte. No se parecía en nada al duende verde que había enfrentado en mi dimensión. ¿Por qué esta bestia es tan fuerte? ¿Qué clase de esteroides tomaste? ¡No cometeré el mismo error que los otros duendes verdes! ¡Absorberé sus poderes y seré el duende más fuerte del multiverso! ¡No te rindas, Hulk! ¡Juntos podremos derrotarlo! Aún teniendo mi nuevo traje de hierro y la fuerza de Hulk, no éramos rival para este duende verde. ¡Era demasiado fuerte para nosotros! ¡Y me hizo muchísimo daño quitándome casi todos los corazones! ¡Este será su fin! ¡No, no puede ser! ¡Nosotros también lucharemos! Y todas nuestras amigas arañas se unieron al combate y le dispararon al duende verde. ¡Malditos insectos! Con la fuerza de Hulk y con mis disparadores de hierro logramos someter al duende verde. Y este villano perdió su transformación. ¡Bah! ¡Insectos! Rápidamente con mis disparadores encerré al duende verde para que no escapara. ¡Te lo dije! ¡Te íbamos a derrotar! ¡Bien hecho chicos! ¡Fue un gran trabajo en equipo! ¡Tuvieron mucha suerte! ¡Fueron todos ustedes contra mí solo! ¡La próxima los transformaré en polvo! ¿Próxima? ¡No habrá próxima! ¡Te encarcelaremos ahora! ¡De repente a lo lejos escuchamos unos gritos! ¡Y eran los rugidos de Carnage! ¡Oh no! ¡Es el otro villano que vino con Thanos! ¡Spider-Man! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Ya no tengo fuerza para enfrentar a ese villano! ¡Deberemos dejar a este duende por ahora! ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! ¡Volveremos a por ti duendecillo! Rápidamente con todas las arañas y junto con Hulk salimos de este lugar. ¡Su mundo será hecho cenizas araña! En los días 17 a 21 en cuanto llegamos a casa lo primero que hice fue construirle un pequeño hogar para las arañas. Hice un establo y también comencé a construir una cueva bajo tierra para que estas arañas se sientan como en casa. También decoré este lugar con mi telaraña para hacerlo más acogedor. Y después de esto traje a todas las arañas a su nuevo hogar. ¡Muchas gracias por el nuevo hogar, Spiderman! ¡No hay de qué, amigo! ¡Ahora son parte del equipo arácnido! ¡Wow! ¡Eso suena de lujo! Luego de esto le construí un laboratorio a Hulk para que pueda vivir junto a nosotros. Después le expliqué que iba a necesitar un mejor traje ya que ese duende verde era demasiado fuerte para mi estado actual. ¡Déjame ver qué hago, Spiderman! ¡Debo analizar la fuerza de ese duende mutante! ¡Además debo adaptarme a este laboratorio! ¡Vale, Hulk! Entiendo. Mientras estábamos conversando ¡De repente! ¡Mi sentido arácnido se activó! ¡Algo me estaba alertando de un peligro inminente! ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está? ¡No lo veo! Observé con gran temor a todo mi alrededor y vi a lo lejos a un Enderman observándonos. ¡Ajá! Así que tú activaste mi sentido arácnido. ¿Qué será lo que está tramando esa bestia? Cuando lo vi el Enderman inmediatamente se teletransportó. ¡Oh no, no, no! ¡Tú no escaparás! Rápidamente decidí seguirlo. Debí averiguar qué estaba tramando. Con mi lanzador lo seguí sigilosamente sin que se diera cuenta. ¡Era muy rápido! Pero aún así pude seguirle el paso. ¡Rayos! ¿A dónde me lleva? Finalmente llegamos a una estructura extraña. Parecía ser un castillo maligno. Lo seguí sin que se diera cuenta y vi cómo entró al castillo. Rápidamente fui a la entrada pero aquí no había ninguna puerta. ¿Pero qué? ¿Y ahora cómo voy a ingresar aquí? ¡No hay ninguna puerta! ¡Esos Endermans tienen magia! Aunque en un momento sin querer activé mi disparador y vi que la telaraña traspasó esta puerta. ¡Ajá! Así que era una puerta falsa. Entré sigilosamente por aquí y vi que estaba este Enderman hablando con alguien. Decidí acercarme y vi que estaba hablando con Thanos. ¿Pero qué? ¡Los Endermans están con Thanos! Señor, ya encontré la ubicación de esa araña y del monstruo Hulk. Están muy debilitados. ¿Quiere que lo ataquemos y los destruyamos de una buena vez? ¡No! Esas basuras no son rivales para nosotros. No desperdiciamos energías. Nuestro objetivo es conquistar el multiverso. ¿Qué? ¡Ese villano nos subestima! Necesito que encuentres a los demás villanos de este lugar. Cuando tengamos el ejército listo avanzaremos al siguiente universo. ¡A la orden, señor! ¡Este Enderman estaba por salir del lugar! ¡Oh no! ¿Qué hago? Rápidamente utilicé mi instinto y escalé la pared de este lugar y ese Enderman salió sin que sospechara que estaba aquí. ¡Uf! ¡Qué suerte que tuve! Era mi hora de conseguir respuestas así que seguí a este Enderman para atraparlo. En los días 22 a 26 estuve siguiendo al Enderman pero decidí adelantarme para atraparlo. ¡Ey tú! ¡Te quedarás aquí atrapado Enderman! ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo teletransportarme? Porque estas son telarañas de hierro. ¡Es imposible que escapes! Vaya, pero si eres la araña que me estaba siguiendo. ¿Pero qué? Siempre supiste que te estaba siguiendo. Por supuesto que sí. ¿Sabes? Tu disparador no es tan silencioso como crees. ¡No! Ya veo. Mejoraré eso. Quise que me siguieras. Estoy cansado de Thanos. Es un tirano. Convenció a mi pueblo para crear una guerra entre dragones y Endermans. Toda mi familia murió luchando en la guerra y necesito de la ayuda de los héroes para derrotarlo. ¿A qué te refieres con una guerra? Este Enderman comenzó a explicarme que estaban trabajando para Thanos porque les prometió que los ayudaría con su guerra contra los dragones. Aunque yo no entendía de lo que hablaba. Solo quería saber qué hacían en este mundo. Por cierto campeón si quieres saber a qué se refiere el Enderman con guerra de dragones te recomiendo ver el 100 días siendo Enderman y 100 días siendo dragones ya que este video está conectado a esos 100 días. Thanos solo quiere las gemas del multiverso y reunir a los villanos para su plan. Pero debes detenerlo. Se han enfrentado muchos vengadores y todos perdieron. Pero en este mundo quedan tres gemas con las cuales puedes rivalizar contra Thanos. Estas se encuentran en... Antes de que pudiera terminar su oración alguien le disparó y lo mató. ¡No Enderman! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Thanos? ¿Qué haces aquí? Sabía que esa basura era un traidor. ¡Thanos! ¡Maldito! ¡No dejaré que te salgas con la tuya! Ya enfrenté a muchas arañas como tú por todo el multiverso. Solo eres una más del montón. ¡Thanos hizo un super rayo láser pero con mi sentido arácnido pude esquivarlo y rápidamente escapé de aquí! Tarde o temprano morirás araña. En los días 27 a 31 escapando del lugar llegué a una aldea abandonada y en el camino me encontré con mucha sangre y muchos circuitos rotos. Toda esta aldea estaba destruida. Espero que estos circuitos no signifiquen lo que estoy pensando. Siguiendo este camino de sangre y de circuitos finalmente me encontré con una cárcel rota donde aquí estaban los reactores del traje del señor Stark y también el escudo del Capitán América. ¡Oh no! Los Vengadores han sido derrotados. Todos han perdido. No puede ser. Triste por lo que estaba viendo de repente se activó mi sentido arácnido. Me puse alerta ya a lo lejos vi que alguien de negro estaba aquí. ¡No! Venom seguramente es él. Me balanceé hasta el villano y lo ataqué. ¡Oye tú! Quédate aquí. No dejaré que ningún otro villano atrape a héroes. Oye, oye ¿qué haces? ¿No ves que soy un Spider-Man? ¿Un Spider-Man? Yo soy Spider-Man y además nunca usaría un traje así. ¡Eres un impostor! Comencé a luchar contra este villano para que me diera respuesta sobre dónde estaban los héroes. Aunque este impostor era muy habilidoso y esquivaba toda mi telaraña. Y él también tenía un disparador con el cual pude atraparme y me dejó inmovilizado. ¡Ey, cobarde! ¡Déjame ir! ¡Te haré papilla! ¡Cálmate, cálmate, viejo! Yo soy un Spider-Man He llegado de otro universo Me llamo Miles Haki Tú eres Peter Parker, ¿no? Tu sentido arácnido te alertó de mí Yo también lo sentí ¡Oh, vaya! Lamento la confusión, Spider-Man Me llamo Peter Haki Y eres un Spider-Man muy bueno ¡Tienes habilidades increíbles! Tuve suerte Estabas muy enojado Te liberaré y explícame lo que está sucediendo Cuando Miles me liberó rápidamente le expliqué la situación y que un villano morado estaba acabando con los Vengadores Él me dijo que sus amigos también habían sido absorbidos por un portal extraño y lo más probable es que también estuvieran por este mundo o por el multiverso Deberíamos buscar a mis amigos Ellos son igual o hasta más fuertes que yo Los necesitaremos para vencer a ese villano Antes debo ser más fuerte Miles para enfrentar a esos villanos Debo mejorar mi armadura con oro Tal vez mi novia Gwen pueda ayudarme ¿Qué? ¿Dijiste Gwen? Mi amiga también se llama así ¡Qué coincidencia extraña! ¡Vamos viejo! En los días 32 a 35 Volvimos a casa y esta vez fuimos con Gwen Le expliqué toda la situación y que necesitaría mejorar mi traje de alguna manera Oye Tú no eres la Gwen que conozco Tú no tienes poderes de araña ¿Verdad? ¿De qué hablas Miles? Obvio que no soy Spiderman Aquí Peter Saki es Spiderman Y es el mejor que conozco Sí Bueno No me avergüences Gwen Ok Esto ya es incómodo ¿Cómo podemos mejorar el traje de Peter Saki? Creo que lo mejor sería hacerlo con oro Pero no sé dónde conseguirlo Tal vez podría replicar el material con algunos materiales de mi laboratorio Eso sería suicidio Los villanos ya se adueñaron de toda la ciudad Será imposible infiltrarme De repente llegó Spidey con una solución a nuestro problema Conozco un lugar donde existe una araña mágica dorada Ella puede darte sus poderes Aunque es muy peligrosa Nunca se ha juntado con nuestra especie Pero puede ser una alternativa para mejorar tu traje Su cueva de oro se encuentra en el sur Wow Eso suena genial Muchas gracias Spidey Iremos hacia allá con Miles Necesito que te quedes aquí amiguito Te quedas a cargo para cuidar a todos Confía en mí amigo Gracias Spidey Junto con Miles salimos de casa y fuimos en dirección a la cueva de oro En cuanto ingresamos a esta caverna todo el lugar estaba lleno de oro puro Wow Esto sí que es mucho oro Todo esto nos servirá para mi nuevo traje Comenzamos a tomar un poco de hierro de este lugar ya que necesitábamos un pico mejor Grafteé un horno y puse a cocinar el hierro En cuanto ya estaba listo fabriqué dos picos para Miles y para mí Y ahora los dos juntos empezamos a tomar todo el oro de este lugar Pero mientras lo hacíamos de repente aparecieron unas arañas doradas Oigan ustedes ¿Qué están haciendo con nuestro oro? ¡Ay! ¡Arañas! Ey, ey, ey no te preocupes Miles Las arañas de este mundo son buenas ¿No es así amigas? Ustedes son nuestras fans ¿Verdad? ¡Ah! ¿Qué hacen? De repente estas arañas comenzaron a atacarnos Ey, ey, ey pero ¿Qué hacen? Somos Spiderman No nos importa no somos sus fans estúpidos Ustedes vendrán con nuestra reina ladrones Solo queremos un poco de oro Debemos acabar con el problema del multiverso Comenzamos a defendernos de estas arañas que nos hacían mucho daño Pero en un momento todo el lugar se llenó de arañas doradas Oh no esto no es bueno Ahora estúpidos vendrán con nosotros La reina le encantará este nuevo platillo de humanos arañas ¿Qué? En los días 36 a 40 siguiendo a estas arañas de oro llegamos al lugar de la araña reina dorada Señora reina encontramos a estos humanos arañas robando su oro debe castigarnos por sus acciones Bien hecho Ralph Ahora esté a un lado y le daré su castigo Por supuesto majestad Oh no esto no es bueno Y esta araña gigante bajó y se puso enfrente de nosotros Ay que intimidante Ustedes son Spiderman ¿Verdad? Ah Así es Somos nosotros Wow Esto es increíble Siempre quise conocer a un vengador Soy su fan Lo sabían No ¿En serio? Eso suena muy bien Qué bueno señora reina Pero ahora necesitamos el oro Creo que está enterada de lo que está sucediendo en el mundo El multiverso está afectando a nuestra dimensión Si no detenemos a esos villanos todos podríamos morir Estoy al tanto de todo y este problema se debe a que mi prima la tejedora no está haciendo su trabajo correctamente en el multiverso Todas las demás arañas debemos mantener el equilibrio de nuestras dimensiones Es por eso que te ayudaré en tu misión Wow grandioso Al fin nos ayudarán Pero antes necesitaré de su ayuda Nuestro cuartel está algo viejo Esta pared está completamente destruida Necesito que encuentren a una bestia con telarañas muy resistentes Se llama Venom ¿Qué? ¿A Venom? ¿Está loca? Es un villano ¿Por qué lo necesitaría? Él tiene una telaraña que ustedes no tienen Si lo traen aquí dejaremos que se lleven el oro Es más yo te daré los poderes de oro Eso suena asombroso Tenemos un trato Buscaremos a ese villano Mi sentido arácnido no está de acuerdo con esto En este lugar lo vimos por última vez Encuéntralo y tráiganlo aquí Lo haremos Teniendo la ubicación de Venom junto con Milesaki salimos de esta cueva En los días 41 a 44 llegamos al lugar del mapa y a lo lejos en la ciudad vimos que Venom estaba luchando contra los secuaces del duende verde Yo no serviré para nadie duendes inútiles Haré lo que se me dé la gana Thanos no me obligará a hacer nada Maldito Le diremos al duende verde de todo esto No le dirán nada si me los como ahora Vimos que esa bestia estaba matando a los duendes pero también estaba destruyendo la ciudad de los aldeanos Así que rápidamente intervenimos en el combate y llenamos de telarañas a Venom Ya basta monstruo ríndete vendrás con nosotros Oigan arañas ¿Qué hacen? Soy de los buenos ¿No ven que estoy matando a estos duendes malvados? Con esa apariencia te ves como un villano Lo mismo digo de tu traje ¿Qué clase de Spider-Man eres? Oye no le digas así a mi amigo diferente Te detendremos Junto a Milesaki usamos nuestros disparadores y logramos detener a Venom De repente perdió su transformación volviendo a su estado normal ¿Qué hacen basuras? ¿Están locos? Si de verdad estás de nuestro lado necesitamos tu ayuda con una misión vendrás con nosotros Ya les dije que no estoy con Thanos Quiero acabar con ese egocéntrico alienígena enamorado Lo aborrezco Vale entiendo Creo que si estás en contra de él Aunque antes de llevarlo con la reina estuvimos apagando toda la ciudad del fuego que había hecho Venom con su destrucción Luego de esto los tres juntos fuimos al lugar de la reina En los días 45 a 49 volvimos a la cueva dorada Majestad aquí está la alienígena Venom Fue algo difícil convencerlo Oh muchas gracias Spider-Man a ti te necesitaba alienígena tu telaraña será de mucha ayuda Wow nunca había visto una araña tan gorda grande araña grande si Ajá si claro tu misión aquí es reforzar con tu telaraña multiversal toda esta estructura que está a punto de colapsar así ayudaré a tus amigos Spider-Mans ¿Qué? ¿Solo para eso quieren mi poder? Que degradante Ay solo hazlo Venom así salimos de aquí Nah vale lo haré Venom comenzó a arreglar la pared con su telaraña negra tapó todos los agujeros y este cuadro se arregló quedando todo como nuevo Y listo quedó como nuevo ¿Qué tal lo ves reina? Wow esto quedó magnífico Venom sabía que lo lograrías muchas gracias ahora Spider-Man acércate a mí te daré el poder del oro y mejoraré tu armadura Oh por supuesto estoy listo reina esta reina usó su poder de oro contra mí y mi traje cambió haciéndolo completamente dorado ahora tenía nuevas habilidades de oro y corazones extras wow increíble esto sería asombroso me siento super fuerte te ves magnífico amigo aún así ese no es todo tu poder Spider-Man debes obtener nuevamente tu traje de diamante tienes que recuperar esa gema que te quitó Thanos eso haremos reina solucionaremos el problema del multiverso de una vez por todas luego de esto junto a Venom y Miles salimos del lugar en los días 50 a 53 en cuanto volvimos a casa nos encontramos con algunas ovejas que decidimos capturar para obtener su lana con todas estas amigas volvimos a nuestro hogar y en esta ocasión construimos un establo para las ovejas luego cada uno tintó a las ovejas de diferentes colores también crafteé unas tijeras y recolectamos toda la lana de las ovejas y con estos bloques comenzamos a construir un hogar para Miles para Venom y para todos los Spidermans que encontremos en el multiverso en esta ocasión hicimos una araña con los diferentes colores de los Spidermans aunque aún me falta terminar de construir la parte trasera es una araña sin trasero por ahora decoré la habitación de Venom con algunos bloques de objetos negros wow Spiderman esto quedó muy muy pero muy feo esto no me gusta para nada si bueno es lo que hay viejo acostúmbrate ahora que usaste la lana para la casa ¿puedo comerme unas ovejas? ¿qué? por supuesto que no son nuestras amigas que extraño eres un Spiderman con ovejas amigas de repente se escuchó un estruendo cerca de aquí oh no seguramente es otro Spiderman iré a averiguar que sucede quédate aquí Venom y no te comas a nadie eso último no puedo prometerlo decidí salir de aquí e ir al lugar de la explosión en los días 54 a 59 cuando llegué al lugar vi a varios dragones hablando con Endermans decidí acercarme con mucho sigilo para escuchar lo que hablaban rayos estos son los dragones de los que me habló ese Enderman debo tener mucho cuidado malditos todo esto fue culpa de ustedes y tú Darkcito estás con ellos me traicionaste no entiendes si no detenemos a Thanos todo se destruirá únete a nosotros y lo acabaremos eso jamás sucederá no me controlarás de nuevo ataque el Enderman los dragones y Endermans comenzaron a luchar entre ellos pero de repente todos desaparecieron con un glitch y solo quedó en el lugar un dragón pequeño rayos otra vez sucedió eso el multiverso cada vez se está poniendo peor ¿qué sucedió? todos desaparecieron solo quedó ese dragón pequeño aquí debo tener cuidado ese Enderman me dijo que eran peligrosos ¿qué fue ese ruido? ¿quién anda ahí? otro secuaz de Thanos sal de ahí lucha cobarde espera espera amiguito no estoy con Thanos eso es lo que diría un villano este dragón me disparó una bola de fuego que logré esquivar uy tranquilo tranquilo amigo soy un héroe no me ataques silencio villano rápidamente esquivé sus ataques y con mi telaraña dorada logré hacerlo que caiga al suelo y lo atrapé para que no escapara maldito villano suéltame tranquilo tranquilo dragón soy un vengador me llamo Spider-Man nunca has escuchado de nosotros ¿qué? ¿a qué te refieres con vengador? ¿quién eres? le expliqué toda la situación a este pequeño dragón llamado Darkcito y él me dijo que estaban en guerra contra su amigo Enderman Thanos les quiso dar poder a los Endermans a cambio de que sirvan para él ellos están luchando en mi mundo ahora mismo algunos dragones están en contra de esta guerra pero otros son igual de villanos que los Endermans debemos ayudarlos pero no sé cómo acceder al multiverso lo entiendo Darkcito pero tenemos otros enemigos en esta dimensión el duende verde y Karnash siguen aterrando a todos hay que detener al ejército de Thanos y que no sigan reclutando villanos salgamos de aquí vamos Thanos este laboratorio está casi listo solo necesitamos reconectar la energía de estos héroes y accederemos al multiverso excelente duende verde este es el universo perfecto para nuestro centro de operaciones encontraremos las demás gemas y el multiverso será nuestro esas arañas no se lo esperan para nada en los días 60 a 64 mientras volvíamos a casa nos encontramos con una aldea siendo atacada por los secuaces de Karnash y del duende verde rápidamente fuimos a enfrentarlos y junto a los poderes de Darkcito y mis disparadores de oro logramos derrotar a todos eso fue muy fácil amigo no sabía que los seres eran tan poderosos tal vez tengamos una oportunidad contra el duende verde Karnash eso espero amigo aunque aún debo hacerme más fuerte necesito recuperar mi traje de diamantes por el momento estuvimos apagando el fuego de toda esta aldea y luego de esto llegó un aldeano a agradecernos oh muchas gracias Spider-Man de oro que extraño se ve aún así toma esto como agradecimiento oh muchas gracias aldeano esta comida nos servirá de mucho luego de esto volvimos a casa y en esta ocasión fui a buscar a Hulk le expliqué toda la situación del multiverso y que ahora deberíamos enfrentarnos a los Endermans y a dragones villanos para enfrentarlos deberemos mejorar tu traje con diamantes y no podría hacerlo con los objetos de este laboratorio debes ir a la torre Stark a buscar la tecnología que necesito creo que Gwen sabe las claves del lugar ella trabajó ahí vale Hulk iré ahora mismo a preguntarle a Gwen con Darkcito entramos a casa y hablamos con Gwen le pregunté si sabía sobre las claves del señor Stark por supuesto que las sé trabajé por años ahí iré con ustedes para desbloquear todo no Gwen no es buena idea que vengas con nosotros no sabemos qué peligros pueden haber ahí tal vez los villanos ya están en esa torre será mejor que nos des las claves nos encargaremos de todo y volveremos rápido vale está bien estas son las claves Gwen nos dio un libro con todos los códigos del laboratorio si no saben cómo usarlos llámeme e iré inmediatamente te dije que no Gwen ese lugar es muy peligroso te necesito con vida podrías ayudarnos más adelante está bien Spiderman junto a Darkcito nos dirigimos a la torre del señor Stark en los días 65 a 68 cuando llegamos a la ciudad vimos que todo estaba destruido incluso la torre del señor Stark estaba en llamas rayos esto no es bueno los villanos han destruido todo debemos tener cuidado Darkcito esto puede ser muy peligroso entendido viejo con mucha cautela nos dirigimos hacia la torre del señor Stark y en este lugar estuvimos buscando las cosas que necesitaba Hulk subimos al segundo piso y vimos que todo estaba quemado pero también aquí habían unos cofres con claves Darkcito seguramente las claves de Gwen son para estos cofres y qué esperas prueba las claves ahora revisé las claves de este libro y vi que habían varios números y probé colocar el primer código en este tablero en cuanto lo hice este cofre se abrió habían diferentes objetos tecnológicos que decidí tomar rápidamente comenzamos a abrir todos los cofres de este lugar hasta que en un momento abrí un cofre donde habían fragmentos de diamantes vaya las claves de Gwen sí que nos funcionaron creo que ahora podré mejorar mi traje al de diamante tu novia Gwen es súper inteligente viejo de repente recibimos un llamado de ayuda provenientes de una radio Nick Fury ¿me escuchas? vengadores necesitamos su ayuda estamos en Central Park luchando contra los villanos no sé dónde está el niño deben venir ahora oh no Darkcito es Iron Man está en problemas debemos ir a ayudarlo vamos amigo rápidamente ambos salimos de este lugar estos despistados no tomaron el químico antimateria sabía que lo olvidarían menos mal que vine ahora los seguiré necesitarán mi ayuda pero iré por las escaleras en los días 69 a 73 yendo al llamado de ayuda de repente con un glitch fuimos teletransportados a la India no pero ¿qué sucedió? Spider-Man ¿dónde estamos? ¿esto es la India? eso parece viejo mientras hablábamos a lo lejos vimos que un Spider-Man estaba luchando contra Carnage malditos ¿qué haces en mis mundos? devoraré a todas las arañas del multiverso ninguna escapará de mí Peter Saki ese Spider-Man necesita nuestra ayuda debemos ayudarlo vamos amigo con Darkcito fuimos a enfrentar a Carnage otra araña que será mi almuerzo todas morirán comenzamos a luchar contra esta bestia pero Carnage era demasiado fuerte ni peleando todos juntos podíamos contra él rayos ¿por qué todos los enemigos multiversales son tan fuertes? ¿qué me sucede? no puedo disparar volante fuego y ahora aprovecharé esta ventaja para matarlos amigos muchas gracias por las ayudas pero esto ya está perdido no se rindan muchachos lo derrotaremos utilicé mis habilidades de oro y pude causarle bastante daño a Carnage pero aún así él seguía siendo demasiado fuerte para todos nosotros ahora me los comeré eso no sucederá bestia de repente al combate llegó Gwen oye ¿qué haces aquí Gwen? esto es muy peligroso vete ahora vengo a salvarlos toma esto bestia y Gwen tiró un químico extraño en Carnage haciendo que se prenda fuego ¿qué? ¿te has hecho estúpida? y Carnage envuelto en llamas perdió su transformación y volvió a su estado normal malditos estúpidos tuvieron mucha suerte sí, sí es lo que dicen todos al perder ahora nos dirás dónde está el duende verde y dónde tienen al señor Stark sabandijas jamás se los diré acabaremos con Venom y con su líder ¿creen que él está con ustedes? es un villano peor que yo pronto muy pronto verán toda la verdad y cuando lo hagan será su fin de repente Carnage desapareció con un glitch ¿qué? ¿a dónde fue ese villano? ¿desapareció de la nada? maldito cobarde spider-man esto se debe al multiversos parece que fue absorbido por un pequeño portal como el portal por el que vino esa araña de diamante creo que por eso Thanos está aquí debe estar buscando a más arañas con gemas y sé cómo hacerlo sé dónde se encuentra su cuartal principal no, 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 no tú no deberías estar aquí Gwen sabes que es muy peligroso no quiero que te suceda lo mismo que le pasó al tío Ben o a mi amigo Harry debes irte de aquí ahora no quiero poner a discusión esto esta es mi decisión Peter nadie toma decisiones por mí yo quiero estar aquí y ayudarte con el problema del multiverso está bien Gwen ¿qué haremos ahora? creo que lo mejor será volver con Hulk debes hacerte más fuerte y ya tenemos la tecnología necesaria está bien vamos ahora con un nuevo compañero Spider-Man llamado Pabir regresamos a casa en los días 74 a 78 volvimos a casa y junto a Darkcito que podía volar comenzamos a construir con lana la parte que faltaba de la cazaraña donde aquí viviría el nuevo Spider-Man y también Darkcito una vez construido todo decidí ir con Hulk para darle los materiales que había juntado oye Hulk ¿por qué sigues transformado en tu forma de Hulk? el multiverso es muy impredecible lo mejor será estar en mi forma más fuerte en todo momento hay que estar preparados eso suena muy inteligente ahora toma todos los materiales que junté en este caso le di todos los objetos tecnológicos de la Torre Star y él me explicó que íbamos a necesitar otros materiales para poder crear el traje de diamantes para recrear la fuerza de esa gema que te quitó Thanos voy a necesitar diamantes específicamente necesito 32 búscalos y crearé tu nuevo traje mejorado entendido Hulk buscaré esos diamantes rápidamente con gran velocidad salí del laboratorio y fui a una cueva llegué a una caverna donde habían varios diamantes así que con mi pico de hierro estuve juntando todos los materiales que necesitaba específicamente necesitaba 32 diamantes con estos diamantes podré mejorar mi traje y ser Spiderman de diamante seguí viendo el video campeón para averiguar si venceré a los villanos y recuerda que puedes hacerte miembro del canal a partir de 2 dólares para ser saludado al final de los videos y también para tener los mods de los 100 días en este caso habían más diamantes de los que necesitaba así que también decidí recogerlos mejor que sobre a que falte luego de esto volví con Hulk y le di todos los diamantes que había juntado muy bien hecho Spiderman ahora me pondré a chambear en tu traje trataré de replicar el poder de esa gema de diamante no te garantizo el mismo poder pero si la resistencia con eso me conformo amigo aquí esperaré me tardaré más que la última vez tengo los dedos muy grandes no te preocupes aquí esperaré como quieras araña Hulk entró a su habitación y comenzó a trabajar en mi nuevo traje esta vez también estuvo día y noche haciendo muchísimo ruido para crear mi traje de diamante rayos cuánto tardará esto hasta que finalmente Hulk terminó el trabajo Peter Saki ya está listo tu traje tal vez no tiene el mismo poder que la gema pero te servirá de mucho para nuestro combate final contra el duende verde toma y Hulk me dio el traje rápidamente me quité el de oro y me coloqué el nuevo ahora era un Spider-Man de diamante mis corazones habían aumentado mi disparador ahora era de diamante y tenía nuevas habilidades de diamante wow me siento más fuerte que nunca muchas gracias por todo Hulk ya estoy listo para enfrentar a los villanos reunamos a los demás héroes y vayamos a derrotar a ese duende verde de repente llegó Gwen y ella estaba bastante alterada chicos chicos recibí un llamado de Iron Man está luchando en la ciudad esta es la ubicación deben ir ahora mismo a rescatarlo oh no el señor Stark ahora mismo iré a rescatarlo Hulk necesito que reúnas a todos los héroes en cuanto vuelva iremos a derrotar a Carnage y al duende verde lo haré Spider-Man en los días 79 a 84 siguiendo el mapa llegué a la ciudad y todo el ambiente estaba siendo modificado por el multiverso a lo lejos vi a Iron Man luchando contra los secuaces del duende verde y las arañas de Carnage duendes basuras ya nos entrometerán en mi ciudad señor Stark lo ayudaré no se preocupe utilizando mis nuevos poderes de diamante ayudé en el combate al señor Stark usé mis nuevos disparadores de diamantes y mis habilidades de diamante los dos juntos logramos derrotar a todos estos duendes de araña uff eso fue muy difícil señor pero con mi nuevo traje pude ayudar en el combate fue un gran trabajo niño aunque los demás héroes están atrapados en las cárceles del duende verde debemos ir a ayudarlos ¿eres el único héroe que ha quedado con vida? no señor he conseguido un par de héroes que nos ayudarán a derrotar a esos villanos eso suena muy bien niño pero antes deberías entrenar tus nuevas habilidades te costó mucho controlar tus nuevos poderes vale Iron Man vamos en este caso fuimos a su cuartel de reserva y el multiverso cada vez estaba peor estaba afectando hasta el más pequeño rincón aunque el primer entrenamiento que recibiría sería controlar mi balanceo ok niño he visto que sabes cómo disparar pero el balancearte no es lo tuyo practicarás estabilidad en este entrenamiento obviamente yo lo construí está bien señor haré lo mejor que pueda ya verá en este caso comencé a balancearme por todo el lugar esto es muy divertido concéntrate niño no te vayas a caer eso no sucederá ya lo verá y balanceándome me caí de este lugar oh no ouch eso no me lo esperaba tenemos mucho que hacer ven a intentarlo de nuevo niño vale señor ahí voy en estos días seguí practicando mi balanceo decidí concentrarme para poder controlar esta habilidad y finalmente derrotar al duende verde hasta que finalmente pude mejorar gracias al entrenamiento del señor Stark luego de esto mi siguiente prueba fue practicar mi puntería vale niño tu siguiente entrenamiento será practicar tu puntería y lo harás en estas lianas vale señor no lo defraudaré esto es muy fácil si bueno eso lo decidiré yo comienza chico con mis lanzadores de diamante comencé esta prueba y la verdad de esto era muy fácil ya que en toda la aventura estuve utilizando esta habilidad contra mis enemigos wow niño tienes una gran puntería bien hecho si bueno sabe mientras usted no estuvo me enfrenté y derroté a varios villanos me he vuelto muy bueno vaya vaya niño entonces pondremos a prueba estas habilidades lucharás contra mi que luego de esto nos encontrábamos en el centro de batalla donde lucharía con Iron Man prepárate niño ahora lucharás conmigo mejor prepárese usted lo venceré eso lo veremos toma esto y Iron Man me disparó con su rayo láser pero lo pude esquivar con mi sentido arácnido comencé a dispararle con mi telaraña de diamante y él bajó a luchar ambos estuvimos golpeándonos con nuestros puños ay usted es muy fuerte señor por supuesto que si niño te recomiendo hacer pilates el señor Stark empezó a ganarme en el combate pero luego tomé la ventaja con mis lanzadores y poco a poco comencé a ganarle rayos este niño no me puede ganar Jarvis máxima potencia mi sentido arácnido se activó y esquivé el ataque vi que bajo la guardia y usando mis telarañas de diamante logré vencer a Iron Man tome señor buen trabajo niño tuviste suerte Jarvis no tenía ganas de trabajar hoy gracias señor ahora debemos volver con los héroes tenemos que ir a vencer al duende verde tienes razón niño vámonos luego de esto volvimos a casa y Hulk había reunido a todos los héroes así que decidí hablarles y motivarlos para nuestro combate final contra el duende verde héroes arañas y antihéroes hoy lucharemos contra los villanos que han destruido nuestro mundo hoy restableceremos la esperanza de la humanidad lucharemos por nuestro universo y por todos los universos de todo el espacio tiempo acabaremos con el mal de una vez por todas ¿están listos equipo arácnido? si aunque yo no soy una araña yo tampoco ni yo eso no importa el equipo arácnido será el vencedor si en los días 85 a 93 junto a todos los héroes llegamos a la base de los villanos aquí estaba el duende verde carnage sus secuaces y también los endermans debajo de este lugar el duende verde estaba activando su máquina multiversal con la energía de todos los héroes que habían encarcelado o no es la máquina que había construido Kingpin no permitiremos que la activen villanos desgracia 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 es lo único que veo en su futuro héroes esta vez los detendremos a todos volverán a su mundo y el multiverso se acabará aquí y ahora nuestro mundo ya ni siquiera existe todos los héroes murieron por nuestras manos y lo mismo pasará en este universo la humanidad estará a nuestros pies sus cerebros serán un gran festín eso no sucederá inútiles héroes ataquen villanos ataquen y todos los héroes y también todos los villanos comenzamos a luchar esta vez fui directamente a enfrentar al duende verde era el jefe de toda esta operación los derrotaremos a todos duende verde probarán mi fuego charvis máxima potencia comeré sus cerebros duendes hulk aplasta terminarán siendo polvo todos morirán arañas intentamos luchar contra todos los villanos pero ni utilizando mis nuevas habilidades de diamantes pude hacerle frente al duende verde y rápidamente me quitó mucha vida no puede ser mis diamantes deberían derrotarte tanos aumentó mis poderes y ahora mismo morirán y la máquina del duende verde estaba emitiendo luces y cargando energía para activarse oh no esa máquina destruirá todo tenemos que bajar para destruirla no lo harán mientras yo siga en pie entonces iremos a la fuerza hulk aplasta y hulk golpeó el suelo haciendo que todo temblara oh no en una super explosión todos caímos al subsuelo donde estaba la máquina multiversal ay rayos eso no es lo que tenía en mente con bajar lo siento amigo no creí que este lugar era tan inestable ahora solo necesito dormir no hulk maldita sea no queda nadie con energías nuestro plan finalmente se llevará a cabo lo siento Peter Saki pero tu mundo ahora es nuestro rayos esta máquina destruirá nuestro mundo pero no dejaré que eso suceda me levantaré las veces necesarias para acabar con el mal entonces morirás junto a este mundo no por mucho Peter Saki yo detendré esto ¿qué? Gwen ¿qué haces aquí? esto es muy peligroso solo distrae ese duende inútil apagaré esta máquina ahora ¿qué? aléjate de estas computadoras maldita te mataré eso no sucederá usé mi disparador y traje a este duende verde hacia mí y Gwen fue hacia las computadoras para desactivar la máquina Gwen apresórate no tengo muchas energías este duende es muy fuerte insecto tu camino acaba aquí estuve luchando contra el duende verde y usando mis habilidades de diamante pero este villano era muy fuerte y finalmente con un super ataque logró derrotarme maldita sea no puede ser caí nuevamente ahora iré a matar a tu noviecita Spiderman Spiderman la máquina ya está desactivada desconecté todas las fuentes de energía el multiverso está a salvo increíble Gwen ahora sal de ahí este duende es muy peligroso ¿qué? ¿cómo desactivaste mi máquina? no puede ser y toda esta máquina dejó de recibir la energía del multiverso y se desactivó no, no, no no puede ser activaré esta máquina a golpes te activarás te activarás no, ¿qué haces? destruirás todo este villano comenzó a golpear la máquina con toda su fuerza y la máquina generó una super explosión no, Gwen esta explosión también le hizo daño a Gwen así que fui con velocidad a rescatarla no, 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 no Gwen ¿te encuentras bien? responde por favor no te preocupes Peter Saki todo estará bien Spiderman debes solucionar el problema multiverso Gwen murió en mis brazos no, Gwen todo esto fue por culpa del multiverso en el día 100 en el día 100 me di vuelta y vi que todos mis amigos estaban aquí pero de repente un montón de portales se abrieron detrás de los héroes encarcelados y fueron absorbidos poco a poco el villano Carnage también fue absorbido Insectos detrás de mis amigos también se abrieron portales multiversales amigos cuidado no ¿qué está sucediendo? no puede ser ayuda no, no puede ser amigos y todos mis amigos fueron absorbidos no, no, no imposible desactivamos la máquina porque se abrieron más portales el duende verde destruyó esa máquina multiversal y colapsó todo el espacio mucho tiempo esto quedó peor que antes al menos los villanos se fueron ¿no? si nuestros amigos también ¿qué haremos Col? ¿cómo solucionaremos esto? deberemos buscar las gemas de Thanos con su poder podremos acceder al multiverso iremos a por ese villano y así termina este video derrotamos a los villanos pero deberemos buscar las gemas de Thanos para una segunda parte entrando al multiverso la meta son 80.000 likes y 3.000 comentarios así que comenta que otros héroes quieres ver en los siguientes 100 días muchas gracias a todos los miembros que decidieron apoyar monetariamente al canal un saludo a todos ellos